Todos los veranos la misma historia Las personas se alejan del ruido de la ciudad Pero no logran escaparse Del Los ponis Este es el pegro de mi anual que va a ser anual en todos lados Habla del dolor, del arena y de las olas Y tiene un pegro de que se te pega, que se te pega y nunca se te pega Clavo que te clavo la cintilla Clavo que te clavo la cintilla Pero claro que te clavo la cintilla ¡Gurdito golpista! Este es el tema, el hitazo del verano El que vas a cantar en todos lados Que siempre dice Arriba, abajo, arriba Y tiene un estribillo que se pega Que se pega y no despega Este es el tema, el hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Y que siempre en una parte tiene un Cheep, cheep, cheep Que se te pega, que se te pega Que se te pega y nunca despega Este es el tema, el hitazo del verano El que vas a cantar y bailar en todos lados Porque siempre una parte pide Quizás, quizás, quizás Y que siempre tiene Me odia o al ¡Golpista! El te es más peligroso que el sol Protegé tu roquete con MP3 Y ponele tu música al verano